Dedicado para todas las mamis impactantes, para mí, la tuya y la de todo Veracruz Y por qué no, la que escucha en Ya FM Y dice A ti que me diste con chancla, con cinto y con palos A ti que me diste con ganchos, mangueras y platos A ti que peleaste con uñas y dientes Golpeándome en casa y en cualquier lugar A ti que me diste señora, señoras madrinas Es linda mi amiga, enojona Su nombre es mi madre Feliz día de las mamis y no le muevas al 102.9 Mi nombre es Bayron Zamora y que estaré contigo todos los días Hasta que tú ya te canses No le muevas a Ya FM, Veracruz